¡Te amo, Iztapalapa! Dejé mi corazón en Iztapalapa y me llevé el corazón de Iztapalapa a la ciudad. Y es un orgullo y es un honor salir de Iztapalapa para gobernar la ciudad de México. Logramos conquistar conciencias y corazones para que la transformación continúe. En Iztapalapa para la ciudad echaremos a andar las utopías. Vamos a construir 100 utopías para la ciudad de México. Queremos que en esta gran alcaldía se convierta en una zona de prosperidad. Así que agua, medio ambiente, el tema de movilidad van a ser los temas que nos van a guiar. Porque queremos que aquí en Iztapalapa siga siempre el ejemplo de desarrollo y de avance. Vamos a cumplir con todo lo que vivimos. Y ustedes me conocen y saben que así va a ser. Vamos a gobernar la ciudad de México con el corazón lleno de Iztapalapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!